Leile, 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 leile Amiga ya no puedo seguir Pindiendo que puedo vivir sin ti Que es una pura casualidad Que es una simple amistad y eso no es verdad Cuando pasas por mi vera descompones mis sistemas Tú eres la mujer que mi alma llena Estoy que no me conozco, que caso más complicado Quisiera por siempre estar a tu lado Porque... Ella tiene los ojos, ella tiene De los ojos, camaras, ella tiene Ella tiene los ojos, ella tiene De los ojos, camaras, ella tiene Y el canela, poquita hierbabuena, poquita luna llena De la mentira ven Ay mi Dios, si ella me quisiera, te he perdido fuera Y el canela, poquita hierbabuena, poquita luna llena De la mentira ven Ay mi Dios, si ella me quisiera, te he perdido fuera Amiga, ya no puedo vivir Pindiendo que cada día te alejas Ay no, 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 no Con tu cuerpecito bello y tu melena sirena Me pones a soñar y mi alma vuela Ella tiene los ojos, ella tiene De los ojos, camaras, ella tiene Ella tiene los ojos, ella tiene De los ojos, camaras, ella tiene Mi morena, tu risa es mi palmera y tu sombrisa me llena Y tu carita, belleza es primavera, hoy ya por ti no muera Como yo, como yo, mi morena, tu risa es mi palmera Y tu sombrisa me llena Y tu carita, belleza es primavera, hoy ya por ti no muera Como yo, como yo Ella tiene los ojos, ella tiene De los ojos, camaras, ella tiene Ella tiene los ojos, ella tiene De los ojos, camaras, ella tiene Piel morena, poquita hierbabuena, poquita luna llena, si usted la viera Muy morena, tu brisa es mi palmera, melena de sirena, hay quien por fin no muera Piel morena, poquita hierbabuena, poquita hierbabuena, poquita hierbabuena, si usted la viera Pero a mi alma es pena, a alguien que la quiera, para ella mi vida entera Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere, ella quiere Ella quiere, 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 ella Gracias por ver el video.